Hola, en el Día del Padre queremos hacer unas preguntas a algunos de nuestros visitantes. Acompáñennos. Hola, ¿cuál es tu nombre? Julián Másmela. Julián, de los papitos que tenemos aquí en el zoológico, ¿cuál crees que es el que más le dedica tiempo a sus crías? Pues yo creo que en general las aves son las que más dedican tiempo de cuidado a sus crías, a sus polluelos, porque en aves se da mucho cuidado parental, de madre y padre. Entonces los padres como que relevan a las madres en el proceso de cuidado. ¿Cuál es tu nombre? Ángela. Ángela, ¿cuál es? La nutria y el búho para mí. ¿Por qué? La nutria, pues pienso que ellos, papá y mamá trabajan en grupo y papá les tiene que enseñar a su bebé cómo nadar y cómo cazar el alimento en el río o en la zona donde vivan. En el caso del búho, también tienen que enseñar a los bebés cómo volar, cómo cazar insectos, animalitos para sobrevivir. Richard. ¿Y Luis Juan? Uh, I think it's the ostrich. ¿Por qué? Because they generally have very few offspring, like big eggs, and I just think the father's going to be more protective than if there was like 10 eggs. There's probably only going to be one or two, so that's my guess. Y la respuesta es que uno de los papás que más tiempo le dedica a sus crías aquí en el zoológico de Cali son los titíes. Puesto que durante el periodo de amamantamiento, que puede durar entre dos a tres meses, ellos son los que cargan a sus crías durante la mayor parte del día y solamente se la pasa a su mamá al momento de alimentarlos. Hola, ¿cuál es tu nombre? Hola, James Ospina. James, de los papitos que tenemos aquí en el zoológico, ¿cuál crees que es el más detallista y por qué? Yo diría que el león, ¿sí? Porque es como una figura a la que uno puede como seguir, ¿sí? Como esa fuerza que le puede brindar un padre a un hijo. Amalia Patricia Gómez Moscoso, vengo de México. Amalia, ¿cuál crees que es? El mono, debido a que siempre andan en manada, nunca se separan, son muy unidos. Y la respuesta es que el papá más detallista en el zoológico de Cali se lo lleva a Marubo, nuestra nutria macho del grupo de nutrias gigantes. Ya que durante todo el proceso de crianza de los bebés, él le estuvo llevando constantemente trocitos de pescado, tanto a sus hijos como a la mamá. Es más, como un dato adicional, les cuento que durante el proceso de parto que tuvo Airu, la mamá de los bebés, él estuvo todo el tiempo a su lado, abrazándola y apoyándola. Y queremos aprovechar para felicitar a todos nuestros papitos. Gracias por todo el amor y sacrificio que tienen ustedes con sus hijos. ¡Feliz Día del Padre!